Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un vídeo más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Tenemos con nosotros el Tecno Camon 19 Pro, ahí está. Ya lo estuvimos probando por más de un mes y hoy te traigo el análisis completo de este dispositivo y al final obviamente darte la conclusión si realmente vale o no la pena este equipo por si te interesa comprarlo. Sin más vueltas, ¡comencemos! Bien, vamos a empezar a hablar acerca del diseño de este dispositivo. Sin duda alguna, destaca en diseño este dispositivo tanto por la parte trasera y por la parte de adelante. Por la parte de atrás, no tenemos la confirmación de que los materiales usados son de policarbonato cristal. Parecía que es otro material o un poquito mejor, más premium que el policarbonato. Me hace dudar de que sea cristal, pero no tengo información confirmada por la página web ni nada. El color que tenemos aquí es el negrito que emula la vía láctea, al menos eso nos dice en su página oficial. ¿Por qué? Porque pareciera que tiene ahí, según le da las luces, unas pequeñas estrellas en toda la parte de atrás. El acabado no es brilloso, es tipo mate, lo cual me agrada, me gusta bastante, porque así evitamos que se peguen las huellas en nuestro dispositivo. La parte de atrás es bien cuadrada, aunque obviamente los bordes, tanto de las esquinas superior e inferior, se hacen curvo y la verdad es que se siente muy sólido y muy bien a la mano. También tenemos el tema de los módulos de cámaras. Digo los porque están alojados, la cámara principal en un círculo y en el otro círculo también simétrico. Los dos están alojados a las otras dos cámaras de las tres cámaras que cuenta este dispositivo. Sin duda alguna el diseño por la parte de atrás nos gusta, nos agrada y está muy, muy bien. Ahora por la parte delantera también destaca en el tema del diseño que ahora tenemos unos marcos muy, muy finitos, muy reducidos de solo 0.98 milímetros de grosor. O sea, realmente es muy, muy finito el marco delantero de este dispositivo. De hecho, esto nos ayuda bastante al aprovechamiento del frontal, ya que la pantalla está cerca de ocupar el 90% del frontal, lo cual sin duda alguna es uno de los aspectos positivos de este Camon 19 Pro 5G. Pero bien, ya que estamos hablando acerca del diseño frontal de este dispositivo, hablemos acerca de la pantalla. Esta pantalla que monta este Camon 19 Pro 5G de tipo IPS LCD de 6.8 pulgadas, ahí de tamaño. La verdad que sí, es un móvil grande que nos permite disfrutar mejor contenido multimedia y como te dije, aparte con el tema de los marcos reducidos, se disfruta bastante en esta pantalla. La resolución que alcanza esta pantalla es de 1080 x 2460 píxeles, es decir, estamos ante un panel Full HD+. Y también sin olvidarnos de que esta pantalla soporta 120 Hz de tasa de refresco. Y muy muy importante el dato, la tasa de refresco es adaptativa para que, ya ustedes saben, pueda automáticamente mediante software definir cuál aplicación la correo en 60 o en 120 Hz y así poder ahorrarnos batería. A ver, en el tema de esta pantalla, si bien nos llevamos un poco de excepción porque el Camon 18 Premier de la generación pasada era AMOLED, en este caso volvimos a IPS LCD, tampoco es que está mal la pantalla, ¿no? Sentimos que está bien calibrada, sentimos que tiene buenos ángulos de visión, los colores están bien interpretados, entonces no estamos ante una mal pantalla, al menos cumple según lo que estamos pagando en este dispositivo, porque recordemos que el 18 Premier también era más caro y obviamente tenía la pantalla AMOLED. Así que, en resumen, creo que estamos bien con el tema de esta pantalla. Ok, avancemos y hablemos acerca de la potencia y el rendimiento de este dispositivo, que también es otro de sus puntos sobresalientes y fuertes, ya que en el Camon 18 Premier habíamos reclamado de que el teléfono era muy bueno, pero en potencia quedaba un poco corto y exigí yo en el video, me los recuerdo muy bien, que en la generación que viene, en este 19 Pro, ya pongan un procesador Dimensity. Y a ver, al menos me han hecho caso, parece, ya que este Camon 19 Pro 5G monta el procesador Dimensity 810 5G. Ahora, ojo, hay dos versiones de este dispositivo, el Tecno Camon 19 Pro normal o 4G, y este Tecno Camon 19 Pro 5G. El que estamos haciendo análisis, como lo hice en el título y lo dije a lo largo del video, es la versión 5G que tiene este procesador. El 4G tiene otro procesador, así que no se confundan, no se chippen. Este procesador está construido en 6 nanómetros, alcanza una velocidad reloj de hasta 2.4 GHz. La pregunta seguramente de ustedes es, ¿cómo rinde este procesador Alejandro? Y la verdad está más que suficiente, más que bien con respecto a lo que estamos pagando y con respecto a lo que estamos ante un dispositivo de gama media alta. El teléfono va súper fluido, el teléfono nunca se nos ha lenteado, el teléfono o cualquier aplicación que se le ponga adelante la corre sin ningún problema, así que de eso pierde pena, vas a tener un móvil totalmente fluido. Para el tema de juegos, este procesador viene acompañada de la GPU Mali-G57. Igual en el tema gaming sobresale totalmente, ya estuvimos probando ahí los juegos más potentes en la actualidad, y sin ningún problema todos los corrieron en gráficos medio para arriba, medio alto. Entonces, en eso tampoco vamos a tener problema, tenemos un muy muy buen rendimiento, e incluso hemos corrido hasta emuladores de Nintendo 3DS, entonces sí, la verdad es que es un muy muy buen procesador. Ojo, antes que me olvide, también es bueno resaltar con respecto a esto del rendimiento, es que este teléfono destaca que no calienta, no calienta tanto. Normalmente el rango de calentamiento entre los dispositivos que vamos probando es entre 42 a 45 grados Celsius. Es un dispositivo caliente, pero dentro de los parámetros normales. Hay que resaltar que este no pasó ni siquiera a los 40 grados Celsius, creo que llegó a 39.8, 39.6 grados Celsius, y la verdad es que no se siente para nada caliente. Es un punto fuerte y positivo de este dispositivo, el Camon 19 Pro 5G. Pero bueno, todo este rendimiento, sin duda alguna, no sería posible sin sus 8 GB de memoria RAM física con la que cuenta este dispositivo, lo cual está muy bien y está más que excelente. Esa cantidad me parece suficiente. Móviles de gama alta tienen cantidad de 8 GB, y acá en un móvil de media alta tenemos esos mismos 8 GB, lo cual está bien. Pero no solo queda ahí, ya que también contamos con la tecnología Memory Fusion, propietaria de Tecno, que nos amplía la memoria RAM de manera virtual hasta en 5 GB extra, por así decirlo. De hecho, viene preconfigurado en 3 GB desde fábrica. Lo podemos subir hasta 5 GB de memoria RAM virtual. ¿Para qué sirve esta memoria? Siempre se los explico, para una mejor fluidez del dispositivo y también para mejorar el procesamiento en multitarea, lo cual está también óptimo aquí en este dispositivo. Tema de almacenamiento, señores. 128 GB es la versión que se comercializa aquí en Bolivia, es el que tengo en mano, el que estuve probando. Pero también existe otra versión que se comercializa de 256. No sé, desconozco si esa versión de 256 va a llegar aquí al país, pero por el momento esta de 128 sí que está disponible aquí en el país. Lo bueno es que podemos ampliar la memoria mediante las tarjetas microSD con su ranura exclusiva, donde aparte de insertar esa memoria microSD, podemos insertar dos nano SIM. Sí, si te lo preguntas, podemos utilizar dos líneas en simultáneo en este Camon 19 Pro 5G. En temas de software, este móvil viene muy bien actualizado de fábrica. Viene con Android 12 directamente corriendo desde fábrica y encima viene corriendo la capa de personalización HiOS 8.6. Y lo importante aquí quiero que me entiendan y atiendan porque la serie Camon 18 está en la beta desde hace algunos meses cuando se lanzó obviamente la lista de dispositivos que estaban disponibles para tener la beta de Android 13. Este de aquí, esta serie Camon 18 de Tecno, sí estaba disponible para poder descargar, bueno, está disponible para poder descargar la beta. ¿Esto qué quiere decir? Esta información que nos dan es que obviamente cuando la versión estable de Android 13 ya esté disponible para poder utilizar y descargarse, seguramente los Camon 19 van a ser, no sé si de los primeros, pero son de los móviles seguros que van a poder actualizar a Android 13, por algo están en la beta. Lo mismo ocurrió con la generación pasada del Camon 18, del año pasado, que también estaban en la beta de Android 12 y al final de cuentas sí están terminando actualizar a Android 12. Tengo un amigo, de hecho, que tiene el Camon 18 Premier y les pregunté en estos días si me dijo que sí, que hace alguna semana había recibido Android 12. Entonces, en este caso, nos quedamos un poco más tranquilos con el tema de las actualizaciones. Por si acaso, la capa de personalización es iOS 8.6. Siempre que hablo de Tecno, les voy contando que es una capa que ahora me gusta mucho más de lo que me gustaba cuando recién llegaron los Tecno's, realmente era muy occidental la capa, hoy está mucho más global, me gusta y aparte tiene los agregados necesarios como duplicar aplicaciones, etcétera, que siempre es necesario que lo tengamos en nuestro dispositivo. En temas de batería, este móvil ha dado un salto interesante con respecto a la generación anterior. Camon 18 Premier tenía 4.750 mAh de capacidad, sin embargo, en este 19 Pro 5G hemos dado el salto a los 5.000 mAh de capacidad de batería. Me parece un salto justo y necesario y la verdad es que en temas de autonomía, si tenemos los 120 Hz de tasa de refresco activo, vamos a durar un día sin ningún tipo de problemas de uso de este dispositivo. Ahora, si los ponemos solo a 60 Hz de tasa de refresco activo, bueno, vamos a tener más autonomía. Es obvio, estamos ahorrando un poco más de batería y ya podremos tener hasta un día y medio o dos días de autonomía. Esto depende mucho del patrón de uso, así que tómenlo con pinzas, pero sí, más de un día sí que te va a durar, eso sí te lo puedo asegurar. Por el lado de la carga rápida, esto sí me gusta bastante, 33 watts de potencia soporta este dispositivo y ojo, sin trucos señores, cargador de 33 watts incluido aquí en la caja, lo cual me agrada y lo cual está muy pero muy bien. Y sí, lo pusimos a prueba aquí para ver en cuánto tiempo carga este Camon 19 Pro. Lo pusimos a cargar desde prácticamente el 0%. En los primeros 15 minutos nos cargó el 31% de la batería. En media hora ya tenemos cargado el 55%, más de la mitad en apenas media hora. Y por último, el 100% nos cargó en una hora con nueve minutos. Considerando que tenemos un precio accesible, me parece una buena potencia de carga rápida de este Tecno Camon 19 Pro 5G. Y bueno, avanzando, hablemos acerca de los métodos de seguridad. Tenemos los dos métodos de seguridad típicos al día de oído en los smartphones. Sensor de huellas dactilar ubicado en el botón multifunción, power, bloqueo, desbloqueo en la parte lateral derecha. Funciona bien, funciona ágil, funciona rápido, sin ningún tipo de novedad, sin ningún tipo de problema. También tenemos lo que es el reconocimiento facial mediante la cámara selfie. Igual, en buenas condiciones de luz no vamos a tener ningún problema. Recomiendo obviamente tener activos los dos métodos de desbloqueo para que cualquiera que te desbloquee más antes lo puedas tener sin ningún problema desbloqueado tu móvil. Bueno, señores, estamos ya avanzando y llegamos a un apartado que seguramente muchos esperan porque es algo que se ha hecho mucho eco acerca de este apartado, el apartado de las cámaras, el apartado fotográfico y de video de este Camon 19 Pro 5G. Y este apartado ha sido agridulce, el más agridulce de este dispositivo y ahora te cuento por qué. Pero bueno, vamos hablando por detalles. Primeros, este Tecno Camon 19 Pro 5G cuenta con tres cámaras. La cámara principal es de 64 megapíxeles, apertura focal 1.6. El segundo lente es un lente macro de solo 2 megapíxeles para tomar fotos de muy de cerca. Ya ustedes saben, apertura focal 2.4. Y por último, el tercer lente es de profundidad de también solo 2 megapíxeles. Y sí, ese lente, ya ustedes saben, sirve prácticamente para sacar solo fotos en modo retrato. Pero bueno, como les dije, hay algo de sabor agridulce en este apartado fotográfico del Camon 19 Pro 5G. Porque por un lado está muy bien el tema de que ahora tenemos el lente principal que ha sido co-desarrollado con Samsung. Esto le hablé más en el unboxing también, que es de tipo RGBW. O sea, el W. El W es porque quiere decir guay que en este caso co-desarrollaron con Samsung este lente que agrega un píxel extra blanco. ¿Esto para qué lo hace? Obviamente para que tengamos más claridad, para que entre más claridad a este lente en las tomas nocturnas. Y no solo eso, sino que el lente de esta cámara principal no es de plástico que comúnmente se utiliza, sino que es de cristal transparente de alta calidad para facilitar que aún entre más luz cuando necesitemos hacer las tomas en modo nocturno. Sin duda alguna, ahí les voy mostrando resultados del modo noche. Ojo, ni siquiera necesité activar el modo noche. Eso también necesito que lo entiendan porque ya si activo el modo noche sobresatura, creo yo. Ya donde tendríamos mucha oscuridad quizás ahí ya desearíamos activar el modo noche. Pero en general sacamos las fotografías en modo automático con inteligencia artificial activada y las fotografías son tal cual como te estoy mostrando, muy buenas. La verdad que en modo noche sí que logra muy, muy buenos resultados este Tecno Camon 19 Pro y sí, tiene muy buenos resultados. Igual en el tema del video, de la grabación del video, resalta mucho que tenemos la estabilización tanto óptica y electrónica. Y lo importante es que estas dos estabilizaciones las combinan entre sí y la verdad es que hace muy buen trabajo. Lo estuvimos probando caminando ahí, medio trotando y sí, tiene un muy buen trabajo de estabilización. Ahí te voy mostrando algunos resultados que por cierto, en video podemos grabar hasta en calidad 2K a 30 cuadros por segundo. Pero aquí viene lo agrio. Ya te hablé de lo dulce, lo que me gustó de este dispositivo. Lo agrio viene cuando vemos la generación pasada del Camon 18 Premier que dejó la vara muy alta me parece en cuanto a fotografía ya que teníamos tres lentes de los mejores y lo dije en la review, creo que esos son los tres lentes que debería tener todo teléfono y no más, no necesitamos otro lente más. El principal, teníamos el gran angular que lo extrañamos, acá no tenemos lente gran angular y teníamos un lente teleobjetivo 5X óptico y hasta 60X digital. Los resultados que tomábamos con el 18 Premier me parecen que estaban espectacular, teníamos una variedad, era más versátil a la hora de tomar fotografías, cosa que aquí perdimos dos de esos lentes. Y también obviamente en el tema del video, ese tema del zoom digital también se lo extrañó. Entonces, ahí me dejó eso agrio. Otra cosa agria también en el tema del video es que seguimos sin corregir este problema de tener un mal micrófono en esta serie de teléfonos Tecno. A ver, yo no sé por qué Tecno no pone un micrófono de mejor calidad y listo. Ya solucionaría el error y no es más. Les dejo pruebas para que ustedes vean que sí, el micrófono aún sigue fallando en estos teléfonos de Tecno. Bueno, al parecer seguimos teniendo el problema del micrófono. Suena metálico. No entiendo por qué hasta ahora no arreglan este problema en lo que es este Tecno Camon 19 Pro 5G. Una pena. Ahorita va a pasar otro auto fuerte y se van a dar cuenta ahí como el sonido aún sigue siendo metalizado. Ahí está. Ahí está la prueba. Ah, y por cierto, antes que cerremos este tema en la parte de las cámaras, es bueno también resaltar que tenemos el modo Sky Shock aquí en este Camon 19 Pro que me llamó bastante la atención donde podemos variar el cielo como querramos y lo que me llama la atención es que lo podemos hacer en tiempo real, ni siquiera hay que tomar la foto para que postprocese y recién lo haga, no. O sea, es tan inteligente que lo hace todo en tiempos reales este modo Sky Shock y podemos poner un cielo con la luna ahí nublado o como ustedes lo están viendo ahí con un arco iris, la verdad es que aquí sí que me ha sorprendido y lo hace muy muy bien y se lo estoy mostrando los resultados desde la foto original y con el cielo ya modificado. Y también me estaba olvidando de la cámara selfie, 16 megapíxeles señores que sí toma también un buen angular tiene para que extendamos la mano y podamos entrar varias personas en la toma, 16 megapíxeles de cámara selfie. En general, creo que la cámara no está mal, pero sí vemos la generación pasada, ahí sí que vemos que el Camon 18 Premier le dejó la vara muy alta a este 19 Pro 5G. Pero bueno señores, ya está, avancemos y vamos terminando, ahora hablemos del precio y las conclusiones de este dispositivo. 1810 bolivianos precio al día de hoy que se puede conseguir, precio aproximado aquí en Bolivia que el cambio en dólares son 260 dólares. Me parece un precio muy atractivo ya entrando a las conclusiones, muy atractivo con respecto a todo lo que nos ofrece este dispositivo. 8 GB de memoria RAM lo cual está muy pero muy bien, tenemos un procesador Dimensity 810 muy pero muy potente, 120 Hz de tasa de refresco que igual en pantalla resalta buenos modos de cámara, el modo nocturno y ese Skyshot me gustaron. Tenemos excelente batería, carga rápida también, cargador incluido en caja y Android 12. Así que por todo eso creo que me parece una interesante opción para tomarle en cuenta este Camon 19 Pro 5G. Así que nada señores, espero que les haya ayudado, se hizo un poco largo el video pero creo que así lo merece porque tiene bastante cosas interesantes este Camon 19 Pro 5G. Cualquier duda, consulta o comentario aquí abajito me la dejan escrita, trataré de responderles a la brevedad posible. Mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. 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 Chau.